Fueron el equipo que más quiso ganar el partido, lo demostraron con la adversidad no solamente de enfrentar al campeón, sino que el contra del árbitro, que los perjudicó en tres jugadas clave para adelante y dejaron al campeón afuera y eso en mérito no solamente del equipo, sino del planteamiento que tú hiciste en la cancha, Diego. Sí, cerramos los caminos de universidad, trabajamos bien sobre la presión de Arias y de López y realmente salió como lo habíamos planificado, como lo trabajamos. Nos llevamos, Roberto, un triunfo muy importante, este equipo se armó de la nada, con un técnico desconocido, con mucha duda de sin estadio, pero bueno, tuvimos la altura de las circunstancias de nuevo y hay que disfrutarla. Porque conversábamos la semana que la sienta bien playanche y hoy día se notó, ¿eh? Sí, sí, la verdad nos sentimos cómodos, salvo el partido con Wander que nos ganó con total justicia, donde yo me equivoco, no los jugadores, porque yo no tengo que salir del esquema que a mí me da mucho resultado. Después tuvimos un triunfo contundente con Wander la segunda vez, ganamos a Calera muy bien y hoy, en la definición electrizante, fuimos más certeros y ganamos el partido. Claro, ¿de algún momento pensaste cuando ya iban 2-0 que el partido estaba perdido? Sí, sí, estaba terminado. Quise dosificar a Alves que estaba con fiebre, respaldé a Escudero, lo puse a Zamora para que Escudero termine, pero bueno, creo que desde que estamos acá en San Luis fue el mejor partido de Pierani. Sí, nos dio la posibilidad de descontar y después con una pelota parada, trabajada, lo ganamos y lo empatamos. Y después, bueno, la de los penales, no suena. Eso lo trabajaste la semana, el día marzo. Sí, es una jugada donde el Obera tiene que cortinar a Pierani, Pierani tiene que bajar y hay jugadores que tienen que entrar. Salió bien, muchas veces no sale, Roberto. Eso se practica prácticamente en todos los equipos, pero cuando hay convicción, cuando el jugador le cree y siente el respaldo del técnico, se nota en la cancha y hoy día lo demostraron los muchachos, se nota que te creen, tienen confianza en ti y hacen lo que tú les pides y bueno, ya se salió en el marzo. Sí, muy bien, muy bien los chicos, muy bien, están atentos, ya el sistema lo conocen, hicieron un gran esfuerzo y se jugaron una posibilidad muy linda. Acá el fenómeno Valle de la Copa Chile del año pasado alimentó a todos, así que realmente estamos muy contentos y es una alegría principalmente para los chicos y para la gente de Quillota que después de un año no muy bueno, ahora lo encuentran ilusionado y eso para mí es muy gratificante. ¿Cuál sería tu mensaje para el hinchado, para que lo acompañe en forma masiva de aquí para adelante en el municipal? Tranquilidad, felicitarlo. A nosotros siempre nos trataron muy bien, yo estoy orgulloso de ser parte de San Luis. La gente a mí desde que yo llegué me demostró cariño y bueno, que se ilusione con este equipo porque realmente está para cosas importantes.